Hola, estoy súper feliz de contarles que este 9 de octubre estrenamos Vuelve a Mí. Estoy ansiosa porque todo el mundo vea esta serie que se hizo con demasiado amor. Es un dramón, pero sé que va a cautivar a toda la familia. Oigan, estoy sumamente ansiosa porque conozcan a qué vengo a Billboard, porque es una categoría... no les puedo decir mucho que me emociona, porque cualquier artista que se vaya a subir a recibir ese premio es un artista que ha hecho historia. Así que creo que me tocó una excelente categoría. Vengo también a hablarles un poco de Vuelve a Mí. Así que es una noche llena de puras emociones, de puro talento. ¿A quién tengo ganas de ver? A los mexicanos brillando en este escenario a peso pluma. Cualquier mexicano que se pare y que ha hecho historia, siempre apoyando a mi país. Híjole, yo creo que mi canción favorita de este año es... Es primera cita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!